Este 4 de octubre de 2024, la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barranca Bermeja ha celebrado la sexta Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación Normalista. Así lo explica la rectora de la institución educativa. La Escuela Normal fue seleccionada para ser parte de un programa muy interesante y que lleva a que se desarrolle el pensamiento computacional en nuestros estudiantes. Entonces hoy es una muestra también de esa programación que los jóvenes han hecho y vemos toda una muestra aquí en los equipos de los niños programas que buscan a partir de la lúdica también generar aprendizajes en matemáticas. Este evento fue llevado a cabo en el auditorio principal Sonia Ángela Castro y en el aula múltiple de secundaria desde tempranas horas de la mañana. Los más pequeños han sido los protagonistas. Es un juego sobre las matemáticas que incentiva a los niños o también a cualquier grado, a la competitividad entre sus compañeros, amigos o cualquier otra persona. La Feria invita a los estudiantes a ser científicos por un día, promoviendo el descubrimiento y la innovación con actividades interactivas. Estamos acompañando el evento de la Escuela Normal Superior Cristo Rey con tres proyectos. Uno que tiene que ver con la contaminación del agua. Hicimos un barco JPP, José Prudencio Padilla, que detecta turbidez, pH y algunos minerales disueltos en el agua. La cita contó con una programación variada orientada a fomentar el pensamiento científico en los niños y jóvenes. Bueno, realmente es sorprendente. Muy animados los chicos presentando propuestas, proyectos en las diferentes áreas, en software, en robótica, en arte, en cultura. Realmente como docente del área de tecnología, junto con mis compañeros, tanto de bachillerato como de primaria, realmente nos sentimos muy a gusto. Con el lema, la ciencia siempre vale la pena, se logró que los asistentes disfrutaran de una jornada inspiradora y educativa que refuerza el papel de la ciencia en la vida cotidiana.